¿Qué quiere decir? No, que rifé mi play para venir acá. Rifamos la moto de mi papá, rifamos mi play para venir acá. Rifó la play, rifaste la play. Y no tenemos ni entrada. Y pero, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, esto es boca, loco. ¡Dale boca!